Sí, es de los cafeteros. Hola, bonito. Uy, que tiene dos hermanos adoptados y él está aquí todavía. Ahora, Hugo, ¿te acuerdas lo que ha hecho tu hermano con la perra? Uy, tiene la pata mal, mira. Siete cómo tiene la patita. Ah, ya, sí. Ay, la caca. Es muy bien. Pártela, pártela. Pero ponte para el otro lado para que te vean. Qué gordo está. Qué barrigón. Está gordísimo. Hola, muy bien. Ya lo más que quiere es chuche. Pero suéltala, Hugo, si no se va a ir. Si se va, pues tú vas rápido a por él. Que no se iba a ir. Fíjate, fíjate, fíjate el elemento. Anda. ¿Qué pasa de todo? Él lo que quiere es pasear. Dice, no, a mí no me vaya a entretener con una amiga chuche. No, es niña. Qué barco. Mira qué bonito. Y así altito. Mira, se sienta y todo. Este ya está enseñado ya. Míralo. Qué cosa más graciosa. Él quiere ya paseo.